SENSESIÓN Los personajes más carismáticos y legendarios de la lucha libre, tanto clásicos como actuales, se enfrentan en una nueva propuesta de THQ, WWE All-Stars. Con modos jugables parecidos a los que nos han ofrecido las distintas entregas de SmackDown, las particularidades de este All-Stars son la combinación de luchadores a escoger, todos ellos míticos, y un tono arcade casi cómico que acompaña la jugabilidad. The Rock, Hulk Hogan, Andrea el Gigante o Ultimate Warrior, por ejemplo, se enfrentan a John Cena, Rey Misterio y demás. Una trentena de luchadores que demostrarán quién es el mejor. Pueden resultar pocos, aunque se preparan DLCs con más personajes. Combates de uno contra uno, de tag teams dos contra dos, cuatro luchadores en eliminatoria, enfrentamientos en la jaula, peleas sin reglas, pudiendo usar todos los elementos interactivos del escenario. En definitiva, un amplio abanico de modos de juego que se complementan con otros. Crear a nuestro propio luchador, seleccionando también su estilo de lucha, entradas, remates e incluso su canción, para enfrentarlo al resto de míticos luchadores, salir victorioso de los diez distintos retos o enfrentamientos, e incluso superar la desventaja. Horas y horas de peleas y diversión. Eso sí, los habituales a los SmackDown echarán en falta más modos de juego y mayor profundidad. El enfoque del gameplay es mucho más arcade y espectacular que en los SmackDown, buscando la exageración en los golpes o acciones más destacadas. Esta exageración queda patente en la representación de los luchadores, con cierto aire cómico, y en el control arcade muy simplificado respecto a los SmackDown. Este título debe tomarse como un divertimiento arcade emblemático y desenfadado, ofreciendo frescura por todos sus poros. Lástima que se vuelva algo repetitivo y que tenga una oferta de juego online bastante justa. Notable apartado gráfico, secuencias divertidas, tortazos por doquier y mucha diversión. Es lo que nos ofrece esta compilación de los grandes luchadores de la WWE.